¡No me lo veo! ¡Bueno, por Dios! Buenas tardes, amigos. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. El día de hoy abrimos, como bien dice el título, 34 cajas bravo. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! 34 cajas bravo, amigos. ¿Qué decir? Que no sepáis ya de ella. Eh, sí, es muy cara. Más de 50 pavos cada una de las cajas. Vais a tener el día de hoy 34. En los anteriores openings pasaron cosas loquísimas con las bravo. Atentos. ¡Ah! ¡Ah! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Oh, Factory New! ¿Perdón? Mi cuchillo, solamente hay cuatro en el mundo. Fijaros, este es el cuarto cuchillo que se boxea en toda la puta historia y esta caja es de las más antiguas y sean los cuchillos de los más antiguos. No voy a deciros que no sacaré profit. ¿Por qué? Me ha dado dorados. Dorados y vaya dorados. Pero no me ha dado la Fire Serpent. Sigo buscando esa dichosa Fire Serpent. También os digo una cosa. Hice esta serie pensando... Bueno, serie, en plan, empecé a abrirlas bravo. Pensando que me tocaría la Fire Serpent pronto y por eso cada vídeo iba abriendo una más. Pero sí que es verdad que 34 cajas... ¿Es que el dinero? ¿Es que el dinero? Dicho esto, obviamente lo que queremos... No voy a decir tampoco que no me dé un dorado después de los dorados, pero lo que queremos es... ¡Ja, ja, 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 ja! Como, amigos, tampoco quiero que se me vaya mucho de las manos, lo que haremos será, dependiendo de los me gusta que tenga el vídeo, pues abriremos X cajas, no sé cómo lo haremos. A lo mejor cada 250 likes una caja, cada 500, no lo sé. Dejar un buen like, que me va a costar dinero, básicamente, que es lo que os gusta a vosotros, que yo me lo gasto en los billetes y por lo menos, mira, os dan algo por el like. ¿Has visto? Me lo gasto yo. Vamos a empezar a abrir. Por favor, que me tire la Fire Serpent si me tira un dorado, que sea increíble como lo que me has tirado. Cada vez que voy a grabar estos vídeos, tardo meses porque me cago encima, chavales. No os voy a engañar. ¿A quién no le mola abrir cajas, chicos? Tenéis K-Drop en la descripción. Una página donde podéis conseguir cuchillos, pepinos, guantes, tochos, dragonlones. Además, si usáis el código STAXX, tenéis un 10% de bono de depósito y 50 céntimos gratis, ya sabéis. Darle ahí. Por favor, tírame una Fire Serpent. Va a empezar con azules. La última vez, si no me equivoco, fue en la segunda caja donde me tiró el dorado increíble. ¡No me lo creo! ¡Adiós! 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 Pues bueno, chicos, ya en la segunda caja. ¡Hostia! El día de hoy con que me dé... O sea, es decir, ¿qué, qué, qué, qué? De verdad, si es que siempre me dan la roja. Pero me dan la roja, Gerson. Dos azules, para empezar, no me ha gustado nada. 50 y pico pavos cada vez que le damos a abrir, claro. Entre medias, entre medias de las moradas. Entre medias. ¡Qué guay, tío! ¡Venga, va! ¡Una Fire Serpent con Star Trek! ¡Joder, es cacharrado! ¡Dios! ¡Deja de tirarme azules! Me da demasiado miedo el abrir estas cajas, llevarme cero, bustear completamente, que quede un vídeo... ¡Ocho, además! Es que es lo peor, tío. Gastarte un dineral y que encima el vídeo sean todo azules, tío. ¡Hay que llorar, chicos! ¡Hay que llorar un poquito para que ahora... ¡Aboquine! Explorable. ¡Oh, mi suerte! Por lo menos no era azul. ¡Tú no! ¡No me lo veo! ¡Bueno, por Dios! ¡Qué locura es esta! ¡Que me va a dar algo! ¡Qué locura es esta cada vez que abro las Bravo! ¡Casi nuevo, cabrón! ¡Me lo tira casi nuevo, el hijo de Satanás! Plantilla 4-2-3. El pattern este está bien guapo, ¿eh? ¡Casi nuevo, Star Trek! ¿Vosotros creéis que es posible que haya más porcentaje de que te toque un dorado en estas cajas? No. No lo entiendo. No puede ser. O sea, las últimas tres... Los últimos tres openings, si no me equivoco, de Bravo es que he hecho. Me ha dado tres dorados. O sea, un dorado en cada uno. Y son menos de 100 cajas. Es como si en 100 cajas me hubiese dado tres dorados, ¿no? ¡Qué locura, chaval! ¡Otro dorado, otro M9! ¡Qué puta locura, tío! ¡Por favor, la Fire Serpent! ¡Que me ha tirado otro dorado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y otro dorado bueno! ¡Es que encima es eso! ¡Es otro dorado bueno! ¡Ahora sí, chavales, eh! ¡Dejar un buen puto like, eh! ¡Qué contenido! Y yo diciendo... ¡Oh, ha pasado la roja! Y yo diciendo... ¡Abriré pocas cajas! ¡Me da azules, tío! ¡Voy cagao abriendo cajas, tío! ¡Voy cagao, voy cagao! ¡No puedo ir cagao! ¡Soy Jesucristo abriendo cajas! ¡Ha pasado, roja! ¡Me has dado ya uno, eh! ¡La circa! ¡No! ¿Qué me estás apilando ahora los huesos aquí o qué? ¡Todavía quedan cajas! ¡M9 sacado! ¡Que nos vengan a buscar! ¡Venga! ¡No me lo puedo creer! ¡Una rosita, por lo menos! ¡Stabtrak! ¡Pilte este de Stabtrak! Bueno, oye, yo que sé, algo le rascas ahí Chicos, me he ido para atrás y a la que he vuelto me ha parecido ver como que se iba una roja ¿Ha parecido ver que se iba una roja? ¿No era una Fire Serpent, no? No lo quiero saber No lo pongas en el vídeo, editor, eh ¡Que no lo pongas! ¡Es... ¡Co... ¡Sí! ¡Joder! ¡Por favor, no me voy a ser ver! ¡Tócate los cojones! ¡Tócate los cojones! No sé ya, si es que más desgastado no puede ser porque ya más desgastado ya es que no hay dibujo, ¿sabes? Vamos que todavía quedan Estamos abriendo Bravos Que no pare esto Uy, esa P90, chicos Lo más tocho que me ha tirado Sí, a ver, me ha tirado un dorado Pero lo más tocho que me ha tirado sin ser el dorado es esta mierda un build este con Star Trek Yo necesito llegar a entenderlo ¿Cómo me da antes tres M9s que cualquier roja? Yo creo que me quiere dar dinero pero no quiere darme la Fire Serpent para que me lo siga gastando en la puta caja ¡No tiene sentido esta mierda! Yo no lo hice a un tío que ha abierto alguna caja que otra, ¿eh? ¡No, hombre! ¡Algo desgastado, no! ¡Rosita! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Venga, va! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Que vaya a sonarlo! ¡Que vayan sonando las rosas! ¡Pam! ¡Durísimo esto! ¡Durísimo esto! No vas a echarme de aquí por mucho que lo intentes Últimas once ¡Deja tu like! ¡Deja tu like y me dejo el dinero! Cabales, de fuera al cuarto ¡Ahí para la firca! ¡Qué calor hace hoy! ¡Qué bien me sentaría una Fire Serpent para quitarme este calor! ¡Tírame una roja! ¡Ah! ¡El grafito! ¡Pero tírame el AVP! ¡P2000! ¡El AVP! ¡Los mejores rosas que te puede dar que te los tira Factor Heroes de normal, tío! ¡Venga, no me jodas, eh! ¡Eres la hostia, caja! ¡Que mola mucho abrirte! ¡Mira esto, chavales! ¡Uf, jajaja! ¡Uf, jajaja! ¡Uf, jajaja! ¡Híga de f***! ¡Últimas cinco! ¡Reventar el botón de Nice para que sigamos con las Bravo! ¡Hasta cuándo seguirás abriendo Bravo! ¡No lo sé! ¡La Fire Serpent la tengo que sacar algún día, chicos! ¡Sí o sí! ¡Y la Deagle también me gustaría! ¡Ah! Lo de que me tiré un dorado en cada opening de Bravo es un poquito loco, eh. No nos vamos a engañar aquí. ¡Qué duro esto! Últimas tres cajas Bravo, chicos. Sé que no me grabo muchos de estos vídeos. Sé que estos vídeos os encantan. A mí me encanta también grabármelos, pero es lo que os digo. Aparte de que vale mucho dinero, yo abro estos vídeos cagados. ¡Plantillo de Patrón 777! Otro dorado que no os llevamos en las Bravo. Una rosa solamente. Es que sacándote un dorado, tío. Si es que ya... Última caja Bravo. Gracias a todos por haber visto el vídeo. Espero que os haya molado. Dejadme por los comentarios. Tío, mandadme apoyo por ahí, chavales. Yo me deprimo con estas cosas. ¿Por qué? Que me pienso que nunca me toca nada. ¿Pero a quién no le mola abrir cajas? ¡Hola! ¿Qué me ha hecho? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!